Hola, voy a llevarte por esta visita guiada del nuevo iPod Touch. Ya estés interesado en oír música, ver vídeos o jugar, iPod Touch es el iPod con el que más vas a divertirte. Con solo deslizar un dedo por CoverFlow, puedes buscar tu canción favorita entre todos tus discos. También puedes llevar vídeos a donde vayas, para verlos en la asombrosa pantalla panorámica. Y si te encantan los juegos, vas a poder jugar como nunca gracias a una tecnología sin precedentes. Todo esto en un iPod de solo 8 milímetros y medio de grosor. Una de las primeras cosas del iPod Touch que llaman la atención es su diseño simple y estilizado, que lo hace incluso más agradable en la palma de la mano. También se ha incorporado un altavoz y botones para controlar el volumen en el lateral izquierdo. Por supuesto, el centro de atención de iPod Touch es su asombrosa pantalla en color multitouch de 3 pulgadas y media. Es perfecta para ver vídeos, ojear tus discos, navegar por Internet y ahora incluso para jugar. Uno de los aspectos más fascinantes de iPod Touch es que los desarrolladores de todo el mundo están creando juegos y aplicaciones innovadoras que no se parecen a nada de lo que hayas visto antes en un iPod o en cualquier otro dispositivo Wi-Fi. Existen muchos juegos que aprovechan la avanzada tecnología de iPod para crear una experiencia súper divertida, como por ejemplo el acelerómetro, que responde directamente a tus movimientos, de modo que controlas la acción inclinando o girando. Otros utilizan la tecnología multitouch para darte un control preciso sobre ciertos elementos del juego, creando una experiencia verdaderamente interactiva. Con espectaculares gráficos y sonido posicional 3D, los juegos saltan de la pantalla. Hay cientos de juegos disponibles en el App Store y cada día se añaden novedades como GTS World Racing, Tap Tap Revenge, Moto Chaser y muchos de ellos son gratuitos. Pero incluso si lo de jugar no es lo tuyo, seguro que encuentras una aplicación de iPod Touch hecha para ti. Hay muchas disponibles entre un montón de categorías diferentes. Chats, redes sociales, viajes, noticias, deportes, educación, herramientas de productividad... Vamos a ver algunas de ellas. Cuando estés conectado a una red Wi-Fi, puedes chatear con tus amigos a través de Facebook. Puedes buscar un buen sitio para cenar con Urban Spoon. O componer tu propia música con Band. Para descubrir y descargar estas increíbles aplicaciones en el App Store de serie, solo necesitas unos cuantos toques. Si estás buscando algo por el App Store, pulsa sobre cualquier aplicación para ver sus detalles. Para comprarla o descargar una de las muchas aplicaciones gratuitas, solo tienes que pulsar aquí y luego en Comprar. Una vez que hayas comprado la aplicación, aparecerá en tu pantalla de inicio. La barra de progreso indica que se está descargando. Cuando se haya completado la descarga, solo tienes que tocar la aplicación para abrirla. No solo es posible descargar aplicaciones directamente a tu iPod Touch. También puedes descargar aplicaciones desde iTunes en tu Mac o PC y sincronizarlas a tu iPod Touch. Con iPod Touch, la música se ve y suena increíble. Pulsa Música para verla toda en una lista. Solo tienes que deslizar el dedo para encontrar un determinado álbum, artista o canción. Incluso mejor, gira tu iPod Touch 90 grados para activar Cover Flow. Los diseños de las portadas saltan de la preciosa pantalla. Así, podrás recorrer toda tu biblioteca musical, ojeando las portadas. Cuando encuentres el álbum que quieras, tócalo para ver las canciones. Luego toca la canción que quieras oír. Vuelve a girar para que aparezcan los controles y pulsa para ver botones adicionales. Ahora, escuchar música en el iPod Touch es incluso mejor gracias a la nueva función Genius. Si, por ejemplo, estás escuchando una canción que te gusta y te apetece oír otros temas similares, simplemente toca la pantalla para ver los controles y luego pulsa Genius. Buscará automáticamente canciones de tu biblioteca que combinen con la que esté sonando y creará una lista de reproducción Genius para ti. Puedes crear otra nueva lista de reproducción Genius, actualizar la que estés oyendo o guardarla. Por ejemplo, aquí tengo una lista de reproducción con el nombre de la canción que he elegido. Si quisiera crear otra lista de reproducción Genius, puedo hacerlo desde la pantalla Ahora suena como hemos visto antes, o desde Listas de reproducción, donde pulsaría Genius y buscaría una canción nueva. El Wi-Fi Music Store de iTunes es una manera estupenda de descubrir y comprar música nueva. Cuando estás conectado a una red Wi-Fi, puedes buscar entre las listas de destacados o de top 10. O puedes hacer una búsqueda concreta de lo que estés buscando. Yo voy a buscar a los fratelis. Para escuchar un avance de 30 segundos de cualquier tema, solo tienes que pulsar sobre él. Cuando hayas encontrado algo que te guste, pulsa en el precio y luego en Comprar. Una vez que se haya descargado, podrás escuchar tu nueva canción. Cuando sincronices tu iPod Touch con tu ordenador, la música que hayas comprado fuera de casa se añadirá a tu biblioteca de iTunes. Con su diseño ultraligero y su pantalla de 3 pulgadas y media, iPod Touch es perfecto para ver vídeos donde quiera que vayas. Si pulsas el botón Vídeos, verás una lista de todos los vídeos que hayas sincronizado desde tu biblioteca de iTunes. Para ver un vídeo, pulsa sobre él. Como se ve en formato apaisado, es mejor que gires tu iPod Touch. Toca dos veces para verlo en formato panorámico. Para volver a la pantalla completa, vuelve a pulsar dos veces. Toca la pantalla una vez para que aparezcan los controles y pulsa de nuevo para ocultarlos. Con Wi-Fi de serie, iPod Touch te pone Internet en la palma de la mano. Puedes navegar por Internet con Safari. Y el correo electrónico se ve estupendamente en el iPod Touch. Puedes ver mensajes en HTML enriquecido, con gráficos e imágenes insertadas en el cuerpo del mensaje. Cuando estés conectado a una red Wi-Fi, puedes obtener indicaciones con Mapas, que también averigua tu ubicación aproximada y te da indicaciones desde donde estés hasta el restaurante o la cafetería más cercanos. Y por supuesto, con YouTube en el iPod Touch, puedes ver los vídeos más populares de Internet mediante la conexión Wi-Fi. Como era de esperar, iPod Touch funciona con todo tipo de accesorios para iPod, como altavoces y accesorios para el coche. Ahora, además, es compatible con el kit deportivo Nike Plus y iPod, que actúa como un entrenador personal cuando sales a correr. Hasta aquí, un breve resumen del nuevo iPod Touch. Hemos visto algunas de las prestaciones que lo convierten en el iPod con el que más te vas a divertir. Pero lo mejor es que lo pruebes por ti mismo. Para verlo más de cerca, pásate por uno de los muchos establecimientos en los que se vende. También puedes comprarlo por Internet en el online store de Apple. Gracias. Gracias.